Técnicos mexicanos que están destacando en el extranjero. En la Liga MX solo hay tres técnicos mexicanos dirigiendo, pero hay algunos otros que han buscado suerte en el extranjero, como el Pite Altamirano, que está dirigiendo al Herediano de Costa Rica. Lo tiene en lo más alto de la Liga Nacional y en cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, eliminando al Toluca y al Robin Hood. Otro es Gerardo Espinosa, que dirige al AUCAS de Ecuador y que ha iniciado de muy buena manera el torneo. Tres juegos ganados de tres juegos jugados. Javier Aguirre es el más reconocido. Tiene al mayor que en la final de la Copa del Rey y cada vez se aleja más de los puestos de descenso. Y si bien los siguientes no son técnicos, han destacado en sus funciones del cuerpo técnico, como Rodrigo Prieto, en Dinamarca, que es auxiliar técnico y su equipo es el primer lugar de la Liga. Otro es Bernardo Cueva, que se unió al cuerpo técnico del Chelsea como analista.